Bueno, y vamos a hablar de siete pasos para preparar tu independencia financiera. ¿Qué es independencia financiera? Pues es el momento de tu vida en el que no tienes que trabajar, salvo... ...salvo que desees hacerlo. Como sabéis, yo no estoy haciendo todas estas conferencias de inteligencia financiera... ...para que nadie se quede tumbado en la cama, tumbado, rascándose la tripa. ¿Se comprende esto? Es decir, para mí la inteligencia financiera y la independencia financiera... ...tienen sentido en tanto que seamos más libres para dedicar nuestro don y nuestro talento... ...al servicio del mundo. No creo en ser independientes o en ser libres financieramente para estar en casa... ...tocándose la tripa o para hacer el bobo o para hacer este drama que tenemos en Occidente... ...con el turismo y con el ocio y el tiempo libre, que es que no sabemos qué hacer con él. ¿Os habéis dado cuenta? Vivimos en Madrid, que tenemos el Museo del Prado, y viene gente de todo el planeta a verlo... ...gente que no ha ido a su pinacoteca local en la puñetera vida. Es decir, que el problema que tenemos es que no sabemos qué hacer con nuestro tiempo... ...cuando tenemos tiempo libre. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de misión y de propósito. Yo quiero que trabajemos el tema del dinero con esta perspectiva, con la perspectiva de... ...me ha de ayudar el estar en paz en mi vida financiera para estar más al servicio de la humanidad... ...con mis dones y con mis talentos. ¿Estamos de acuerdo en esta perspectiva? ¿Sí o no? Yo creo que no tiene ningún sentido estar acumulando billetes por los billetes... ...si no vamos a saber qué hacer con ellos posteriormente. Así que vamos a hablar de independencia financiera. ¿Cuál es el problema que tiene? El principal problema que tiene el no estar en paz con la energía del dinero... ...o el no haberse trabajado cierto nivel de independencia financiera. El principal problema es la falta de libertad. Para mí la libertad es uno de mis valores fundamentales en la vida. Yo no sé si está entre los vuestros, si está entre los dos o tres primeros... ...pero para mí es fundamental. Es decir, una vida en la que una persona no pueda ser libre... ...es decir, que pueda ser, hacer, decir y tener aquello que verdaderamente esté alineado... ...con su esencia, no es una vida plena. Así que para mí el dinero tiene sentido en tanto que nos ayuda a ser más libres. Entonces, fijaros el cinismo que hay al respecto de esto en la sociedad... ...que hay cantidad de personas que dicen permanentemente... ...a mí el tema del dinero, ¿qué dicen? No, no me interesa o no me importa. Mirad que hasta lo sabemos, ¿eh? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque digo... ...hombre, para no interesarte madrugas un montón solo por dinero. O sea, es que es como para no interesarte parece que hay como una pequeña contradicción. Entonces, yo lo digo, a mí me interesa el tema del dinero... ...me interesa el tema de la salud, me interesa el tema del amor... ...y me interesa todo lo que tenga que ver con poder llevar una vida más plena. Así que, esta parte del dinero me interesa en tanto que nos permite gozar de mayor libertad. Para mí, la imposibilidad de querer hacer algo y no poder hacerlo... ...me parece una anomalía en este planeta. Todos los que habéis venido a las conferencias de abundancia, a los seminarios de abundancia... ...sabéis que este es uno de los puntos de partida. Me parece una verdadera anomalía y además es que me llama la atención... ...y no lo digo como algo discursivo, sino que es que lo siento dentro de mí... ...el que alguien diga, a mí me gustaría hacer esto y que no pudiera hacerlo. Yo creo que necesitamos acostumbrarnos a mostrar extrañeza ante las anomalías de abundancia. Es decir, cuando no hay abundancia debemos extrañarnos. Debemos decir, aquí está fallando algo. Lo que no sé es que falla, pero está fallando algo. Y en ese sentido, el tema del dinero es un acelerador. Es un medio que nos permite acelerar la materialización en el plano de lo físico de aquello que deseamos. Pero cuidado porque aquí quiero meter un nuevo concepto. Y es el tema de distinguir los deseos del alma de los deseos del ego. Fijaros que cada uno de nosotros tiene deseos. A veces son deseos del ego. Son los deseos bobos. Son los deseos que en realidad no los deseas. Son los deseos que los quieres para quedar mejor que alguien. Para presumir delante de otro. Porque estás distraído y cuando te planteaste aquel objetivo... Ni siquiera estabas centrado de si realmente era un deseo tuyo. ¿Vais identificando este dentro de cada uno de nosotros? Y luego hay deseos del alma. Que son los deseos de verdad. Que son los deseos que dotan de sentido y de significado de nuestra vida. Que son los deseos para los que nunca tenemos una excusa. Que son los deseos para los que siempre encontramos una solución. Que son los deseos para los que siempre hay un pensamiento propositivo y creativo. Y necesitamos, antes de hablar del tema del dinero, distinguir sobre qué deseos estamos trabajando hoy en día en nuestra vida. Estoy trabajando sobre los deseos del ego. Estoy trabajando sobre los deseos del alma. Y nunca influirá cuál es el objetivo. El objetivo da igual. A lo mejor para una persona tener un coche es un deseo del ego. Pero para otro es un deseo del alma. ¿Me he explicado? Es decir, no es el objeto, el estilo de vida o la profesión o lo que sea. Sino cómo eso encaja con quien tú eres verdaderamente. Así que yo creo que lo importante es aprender a darnos cuenta de cuáles son los deseos del alma, los deseos de verdad, los deseos que están en tu misión de vida y que empecemos a trabajar hacia ello. Fijaros que con respecto al dinero, siempre vais a tener un problema. Siempre. O sea, nunca nos libraremos de tener un problema con el dinero. Ahora hay que elegir cuál quieres. Tienes que elegir entre problemas de poco dinero o problemas de mucho dinero. Pero siempre vas a tener problemas de dinero. Lo que necesitas es tener problemas de calidad. ¿Se entiende la diferencia? Lo que necesitas es... Hace poco hablaba con una emprendedora del máster y me contaba un problema nuevo que había tenido. Y como yo he visto su evolución en los últimos meses, le decía... Digo, pero este problema es brutal, es fantástico, es un problemazo, es un señor problema, es un muy buen problema. Digo, acuérdate de los problemas que tenías hace unos meses y compáralo con este problema. Hace meses tenías problemas de muy pequeña calidad. ¿Se entiende lo de problemas de pequeña calidad o de alta calidad? ¿Se entiende, sí o no? Un problema de pequeña calidad es el problema que lo solucionas y sigues estando igual. Es el problema que lo solucionas y tu vida no avanza. Y el problema de alta calidad es el problema que cuando lo solucionas, tu vida pasa al siguiente nivel. Entonces le decía, tía, ahora tienes problemas buenos. O sea, este problema es genial, solucionalo, pero aunque no lo soluciones, estás ya en un nivel de conciencia o en un nivel evolutivo en el que vas teniendo mejores problemas. Pues con el dinero sucede lo mismo. Tendrás o problemas de poco dinero, no llego a fin de mes, o problemas de mucho dinero. No sé ni dónde meterlo, ¿veis? Pero siempre vas a tener un tipo de problema. Algunos les da hasta la risa tonta. Yo me pido ese, ese es el que yo quiero. Bueno, vamos con la solución. Oye, ¿cuál es la solución para empezar a trabajar nuestra independencia financiera? Hay tres pasos. El primero es tomar conciencia, como siempre, tomar conciencia, o dicho de otra manera, contarnos verdad. El principal problema que tenemos los seres humanos a la hora de solucionar problemas en nuestra vida es que no nos contamos verdad. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, como nos engañamos a nosotros mismos, no hay manera humana de que podamos solucionar eso. Así que el primer paso es tomar conciencia. El segundo paso es tomar la decisión de cómo quiero empezar a pensar de ahora en adelante. Fijaros que todos los resultados en nuestra vida se originan en el pensamiento. Hay una secuencia, que es la secuencia mediante la cual se crean cosas en este planeta, en este universo, que es la secuencia pensamiento, emoción, acción, hábito, resultado. ¿Se entiende? Pensamiento. Lo primero que hay es pensamiento. El pensamiento creó el mundo. El pensamiento crea materia. Eso, según cómo pienses, te lleva a sentirte en un estado emocional u otro. Si el estado emocional es el adecuado, emoción viene de movere, de moverse, del latín. Es decir, te hace entrar en acción. Así que el buen pensamiento te lleva a una emoción que te lleva a entrar en acción. Cuando una acción la repites lo suficiente, da lugar a un hábito. Y los hábitos son los que marcan resultados en nuestra vida. Nunca una acción concreta, o normalmente una acción concreta, no suele dar los resultados que deseamos en nuestra vida. Así que todo tiene origen en los pensamientos. Por eso decía, hay tres pasos. El primero es tomar conciencia de en qué situación estoy, contarme verdad. Y el segundo paso es decidir cómo quiero pensar de ahora en adelante. Cuando cambio el pensamiento, al final del todo lo que voy a cambiar son las acciones y después los hábitos. Y este es el tercer paso, cambiar los hábitos. Pero no puedes cambiar los hábitos si no has cambiado previamente los pensamientos, que es el origen de todo. Fijaros que en ocasiones queremos cambiar las acciones, lo cual está genial, y a veces es más cómodo, incluso más útil y más operativo, cambiar las acciones, pero si no hay un cambio de raíz, si no hay un cambio en el pensamiento, no cambia el fruto. Dicho de otra manera, si no cambias la raíz, no cambia el fruto del árbol. ¿Se entiende? Las raíces son los pensamientos. A veces vemos un fruto, lo vemos amarillo y decimos, no me gusta, quiero frutos azules. Sacamos el bote de pintura y lo pintamos. Y entonces llega el año que viene y ¿de qué color son los frutos? Amarillos. Y entonces nos enfadamos y decimos, no lo entiendo, voy a sacar dos kilos más de pintura y lo vuelves a pintar de azul y te pasas así toda la vida. Cuando lo lógico sería cambiar las raíces, es decir, plantar semillas nuevas, es decir, tener pensamientos nuevos. Así que tres pasos. Uno, tomar conciencia de en qué momento estoy, contarme verdad. Cuéntate verdad. Mira, aunque no se la cuentes a otros, pero por lo menos cuéntate verdad a ti. ¿Vemos la diferencia entre contarle verdad a otros y contarme verdad a mí mismo? Por lo menos a ti cuéntate verdad. Oye, si no estás en el sitio en el que quieres estar, cuéntate verdad. Cuéntate verdad al respecto del dinero y al respecto de todo. Porque la verdad, hoy en día ya sabemos, se sabe desde hace muchísimos años, qué es lo que nos hace la verdad. Libres. La verdad nos hace libres. Es así. Así que vamos con la conciencia, con cómo pensar de ahora en adelante y con la repetición. ¿Y por qué vamos a hacer todo esto? Porque queremos un mundo mejor. A mí hay una frase que me dijo hace muchísimos años un amigo y que me dejó marcado y que quiero compartirla, me dejó marcado en el buen sentido, y que quiero compartirla hoy con vosotros. La frase es políticamente correcta, pero no por ello deja de ser menos verdad. Y es que la mejor manera de ayudar a los pobres, la mejor manera de ayudar a que el mundo deje de estar en la pobreza, es no ser tú una de esas personas. ¿Se comprende esto? Es decir, si queremos verdaderamente que no haya pobreza en el mundo, necesitamos vivir vidas de abundancia. Y vidas de abundancia, como sabéis, no es que vayas en la bici y se te caigan los billetes como al tío Gilito. Una vida de abundancia es que tú estés en paz con el dinero. La mejor manera de hacer que no haya un mundo de pobreza es no ser tú una persona pobre. Y cuando hablo de pobreza, no hablo de pobreza de billetes, quiero insistir en esto. Hablo de pobreza de pensamiento, de pobreza de acciones y de pobreza, por tanto, de billetes al final, que es el resultado en el plano de lo físico de todo lo anterior. Vamos a por los siete pasos. ¿Os parece? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Vamos a por ello? Pues vamos con el paso número uno. Cinco factores críticos. El paso número uno es tomar conciencia de los cinco factores críticos en relación al dinero. Hay cinco factores que necesitas dominar, conocer y tomar conciencia. El primero de ellos, necesitas conocer, si quieres empezar a caminar hacia tu independencia financiera, cuál es tu nivel actual de ingresos y de gastos. Yo, en el máster de emprendedores y en los seminarios, a lo largo del año, el año pasado lo calculé ayer o antes de ayer, tuvimos 880 alumnos, que son unos cuantos. Es decir, me da tiempo para hablar con unas cuantas personas a lo largo del año. Y hay algo que no falla. Hay alguien que te llega y te dice, yo quiero ser independiente financieramente, quiero avanzar económicamente, quiero que me vaya mejor. Y yo le digo siempre, toma tu control de ingresos y gastos y rellénalo los próximos dos o tres años. Hostia, es que me da pereza. Pero vamos a ver, si te da pereza rellenar un Excel con ingresos y gastos, o sea, cuando seas libre financieramente y tengas diferentes fuentes de ingresos y empresas y activos funcionando, se te caerán. Porque si no eres ni siquiera capaz de apuntar cuándo compras una barra de pan en el Excel, se comprende, si no eres capaz de llevar tus gastos, ¿cómo diablos vas a ser capaz de llevar una economía en la que haya varios activos, varias empresas o varios lo que tú decidas que haya, que tendrás que llevar control de ellos? Parece que tienes... ¿Cómo? El control de ingresos y gastos consiste en apuntar absolutamente cualquier ingreso y cualquier gasto que tenga cada una de tus empresas, si las tienes, y tú como persona física. Y cuando digo todos, digo todos. Porque al tener control de ingresos y de gastos, te cuentas verdad. Y al contarte verdad puedes tomar decisiones. Resulta muy complicado desde mi punto de vista, quizá haya alguien que haya desarrollado un método y yo no lo conozca, pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia y desde haber acompañado a cientos de emprendedores, yo puedo decir que es muy complicado que te cuentes verdad si no sabes tus ingresos y tus gastos. Así que si te parece cualquier economía normal, lo hace en un periquete. Porque si tú al final compras una trucha y guardas el tique, compras una barra de pan y guardas el tique, te llega el recibo de la luz y guardas el tique, lo metes todo en un sobre y una vez al mes coges todos los recibos del sobre y te dedicas a apuntarlos en el Excel, cualquier economía normal de una familia de uno a cuatro miembros se lo hace así, en un periquete. En una o dos horas está hecho. Si tú no eres capaz de dedicarle una o dos horas a tomar conciencia sobre tu momento actual económico, definitivamente yo no puedo ayudarte a ser independiente financieramente. ¿Se comprende esto? ¿Sí o no? Así que lo primero, lleva control de tus ingresos y de tus gastos. Toma conciencia de dónde entra el dinero y por dónde se va el dinero. Lo segundo es, necesitas empezar a ahorrar. Yo estoy cansado de decir en todas estas conferencias, en los seminarios y en el plan que le entregamos a los alumnos del Máster de Emprendedores, una y otra vez lo mismo. Y es que necesitas ahorrar, independientemente de tu nivel de ingresos, ¿qué porcentaje? 10%. Me alegro de que lo sepamos ya. Necesitas, o sea, es que es indiscutible. Luego ya veremos qué haces cuando ya tengas un colchón de tranquilidad de uno a dos años, luego ya veremos cuando no necesites ahorrar más, ¿qué hacemos? A partir de ahí ya empezamos a charlar. Pero si no tienes un colchón de tranquilidad y si tienes deuda mala, deuda mala es deuda que pagas tú mismo. Deuda buena es deuda que paga otro. ¿Todo el mundo entiende la diferencia? Deuda mala es la que tú te levantas por la mañana y pagas la deuda y los intereses. Y deuda buena es la que no pagas tú directamente con el fruto de tu trabajo. ¿Todo el mundo comprende la diferencia? Si tienes deuda mala y si no tienes un colchón de tranquilidad, entendiendo por colchón de tranquilidad el dinero suficiente en líquido para que puedas vivir de uno a dos años sin tener que trabajar, es un dinero que óptimamente, ¿cuándo vas a tocar? ¿Cuándo? Nunca. Óptimamente no lo vas a tocar nunca, pero tienes que tenerlo ahí. Es como el airbag del coche o yo qué sé, o el cinturón de seguridad. Dice, óptimamente no lo usaré nunca, pero está ahí, o sea, necesito tenerlo, ¿no? Digamos. Así que el ahorro por sí mismo no es nada. No me voy a meter hoy en esto, pero mucho menos aún con toda la bajada de tipos de interés que hay en Europa y que tiene pinta de que se va a quedar unos años. Porque como sabéis, cuanto más bajan los tipos de interés, más dinero hay en el mercado y eso hace que suba, ¿qué? La inflación. Al haber más dinero en el mercado, el valor del dinero es menor. ¿Todo el mundo entiende esto? Cada vez que hay más billetes, el valor residual de cada billete pierde. Así que si el valor residual de cada billete es menor, lo que pasa cuando tú ahorras es que tu dinero, esto todo el mundo experiencialmente lo sabe, tu dinero con el tiempo pierde, ¿qué? Valor. Así que el ahorro por sí mismo no es nada. De hecho, la inflación quizás sea una de las maneras más sutiles de robar al gran público que se han podido inventar en los últimos años. La inflación está robando directamente valor al ahorro de las clases medias. Y esto es una cosa que algún día me gustaría escuchar en algún telediario. Al margen de esto, con ahorro solo no haces nada, pero sin ahorro no puedes empezar a jugar. ¿Se entiende esto? Tercer paso. Inversión. Necesitas generar activos. ¿Y qué es un activo? Es algo que pone dinero en tu bolsillo. ¿Qué es un pasivo? Algo que saca dinero de tu bolsillo. ¿Todo el mundo entiende esto? La clase media y la clase baja, ¿qué ama comprar? Económicamente hablando, ¿eh? ¿Qué ama comprar? Pasivos. Cumple el niño 18 años. Se saca el carnet de conducir. ¿Y qué le regalan? Un coche. ¿Qué es que un...? Bueno, deuda no tiene por qué serlo, pero indudablemente es un pasivo, porque hay que cambiarle el aceite, cambiar las ruedas, aparcarlo, los impuestos, el seguro y todo lo demás. Es decir, tú fíjate que si ese chaval, en lugar de convertirle en una persona que ya nada más empezar la partida económica de la vida, tiene una deuda, le hubieras dado ese mismo dinero para que tuviera un activo, es decir, algo que pusiera dinero en su bolsillo todos los meses, tú fíjate con qué diferencia de mentalidad arrancaría esa persona en la vida. Fíjate que aunque no le regalen el coche a los padres, la mayoría de nosotros, lo primero grande que hemos comprado en nuestra vida, ¿qué ha sido? Y luego una... Casa. ¿Qué son ambas cosas? Pasivos, como una casa nunca mejor dicho. Tú fíjate que si en lugar de comprarte un pasivo... Yo también lo hice, o sea, yo con 18 años y una semana tenía ganas de conducir y coche y con 24 años tenía una deuda enorme con Banesto de un apartamento en el centro de Madrid, es decir, que yo me compré el PAS completo, como sabéis, soy humilde y lo reconozco públicamente y creo que gracias a ello empecé a estudiar todo esto para hoy estar en otra situación radicalmente diferente. Pero sea como sea, lo importante es que lo primero que hacemos es comprar pasivos y con ello estamos hipotecando nuestro futuro, es decir, nuestro tiempo. Porque estás... Yo ahora lo pienso y digo, hostia, ¿cómo puede ser legal que un tío como yo con 22, 23 años, no me acuerdo, era muy joven, firmara a 35 años que todos los meses iba a entregarle dinero a Banesto, nadie me obligó, soy plenamente responsable de la decisión y además estoy hasta orgulloso porque he aprendido muchas cosas gracias a ello. Pero pensadlo, ¿cómo alguien con sentido común podría decir que le va a pagar dentro de 35 años, es decir, cuando tuviera 56 años, una cantidad determinada estaba hipotecando mi... mi tiempo, mi futuro? Eso es lo que hace cuando te adueñas de un pasivo, cuando te adueñas de un activo, si lo haces bien, lo que haces es que pones dinero en tu bolsillo. Así que mi recomendación con respecto a este punto es cómprate los, ¿qué? Activos y alquila los pasivos. Yo siempre lo digo y lo digo un poco de broma, pero lo digo un poco en serio, digo, el día que pueda alquilar mis calcetines los alquilaré, lo que pasa es que todavía no hay tiendas de alquiler de calcetines, pero todo lo que suponga un gasto en mi vida me encanta alquilarlo, a mí me gusta comprar cosas que ponen dinero en mi bolsillo y me gusta alquilar cosas que sacan dinero de mi bolsillo. ¿Vemos la diferencia? Sí, pero hay muy pocas cosas que realmente pongan dinero en tu bolsillo, lo cual demuestra que necesitamos aprender más. Es decir, vivimos en el momento de mayor número de posibilidades y de oportunidades para poner dinero en nuestros bolsillos. Así que, normalmente, y esto es otra cosa que recomendamos en el máster y en los seminarios también, es si no sabes en qué invertir, en qué tienes que invertir, en formación. Si no tienes idea de en qué invertir, ese 10% de inversión, llévatelo a formación. Es decir, sigue estudiando y sigue aprendiendo hasta que sepas en qué puedes meter ese dinero. ¿Se comprende esto? Necesitas aprender. La diferencia entre tú y una persona que obtiene nuestros resultados es que el otro sabe más que tú y tú no, si los resultados te gustan más, me refiero. ¿Entendemos esto? Así que, ¿el punto número cuál es? Cuatro. Necesitas tomar conciencia y necesitas especializarte en la consecuencia natural de lo anterior, que es en tener ingresos pasivos. Necesitas, mira, aunque sea, es que no sé, aunque sea pequeño, aunque sea anual o trianual, no sé, pero ponte el foco en decir qué pequeño ingreso, qué gran ingreso pasivo podría tener yo a partir de hoy. Hay un ingreso pasivo, un ingreso pasivo es el que no depende de tu trabajo, sino que depende de qué el dinero esté trabajando para ti. Mira, os cuento un ejemplo que me ha pasado estos días con un alumno. Hablábamos de esto y era, es que no encuentro manera humana de hacerlo y yo sabía que tenía una furgoneta. Digo, ¿tú cuántos días al año usas la furgoneta? Sinceramente, no tengo ni idea. Digo, vete al calendario y míralo. Y vino y resulta que al final utilizaba la furgoneta no sé si eran 20 o 30 días al año. Digo, tienes un dinero durmiendo que podría estar trabajando para ti durante 310 o 315 días o 20 al año en el garaje. La diferencia es que unas personas trabajan para ganar dinero y otras ponen su dinero a trabajar para para ellos o para ellas. ¿Entendemos? Entonces, si tú esa furgoneta que si está aparcada en el garaje, ¿qué es un? Es un pasivo. Si yo esa furgoneta la pongo en alquiler, ¿en qué se acaba de convertir instantáneamente? En un activo. Oiga, pero es que igual me rajan la tapicería. Claro, cuando eres empresario corres riesgos. la otra posibilidad la otra posibilidad es que sigues trabajando por dinero toda tu vida. Tú eliges. Si no te gusta, no lo hagas. Yo no te voy a obligar a que alquiles la furgoneta y a lo mejor la solución no es esa. Pero tenemos que entender que un activo siempre conlleva cierto, idealmente pequeño, pero cierto nivel de incertidumbre. ¿Se entiende? Lo único que te da certidumbre, no, perdón, lo único que te daba certidumbre en el siglo XX, en el siglo en el que nacimos, los que estamos por aquí, ¿qué era? Un sueldo. Era lo único que te daba certidumbre. Usted todos los meses va a ganar mil euros. Llueva, haga sol, caigan los chuzos de punta o no salga el sol. Da igual, usted gana... Entonces eso te da certidumbre, pero en el siglo XXI la certidumbre sale muy cara. Así que necesitas aprender de ingresos pasivos. Y por último, necesitas simplificar. Yo soy un fanático de la simplificación en mi vida. Entre dos soluciones posibles, quédate siempre la más sencilla. Entre comprar y alquilar, alquila. Entre dos posibilidades, escógete siempre la más fácil, la más sencilla, la que te simplifique la vida. ¿Se comprende esto? Si tú eres capaz de simplificar todos los procesos en relación a tu economía, antes o después empezarás a mejorar en relación a tu economía. Así que simplifica todo lo que puedas. Vamos a dejar un minuto para hacer algo. Puntúate del 0 al 10 en cada uno de estos cinco apartados. oye, yo en relación a ingresos y gastos, ¿cómo estoy? Del 1 al 10 te puntúas. Oye, yo en relación a ahorro, ¿cómo estoy? Y te puntúas del 1 al 10, etcétera. Así hasta el último, hasta, oye, en cuanto a llevar una vida sencilla y simple, ¿cómo estoy? Pero fijaros que cuando hablo de vida sencilla y simple, no solo estoy hablando de economía, yo os estoy haciendo una apuesta general por simplificar vuestra vida. Mira, el viernes pasado hemos arrancado el máster de emprendedores y una de las ideas que les hemos pedido a los alumnos es que simplificaran mucho su vida. Y hay un ejercicio que consiste en vacía tus armarios todo lo que no uses, vacía todo lo que no uses en la cocina, vacía todo lo que no uses del maletero del coche, vacía todos los libros que no vas a volver a leer nunca, los que sean buenos, quédatelos, vacía todo aquello, o sea, simplifica tu vida, vacía todas las suscripciones de cosas que no usas, vacía todos los newsletters que no lees ya y se siguen llegando, ¿se comprende la idea? simplifica, porque cuando tienes una vida simple te gastas menos dinero y lo que es más importante es que vives más feliz porque estás menos bombardeado de ruido y de información. Así que el ejercicio consiste en, primero, puntúate en cada apartado y segundo, escribe una acción de qué podrías hacer para mejorar en ese apartado, una acción concreta, no me digáis cosas como voy a leer más, me voy a leer este libro antes del domingo a las 7 de la tarde, ¿se entiende la idea? Una acción concreta, qué cosa concreta podrías hacer en cada uno de estos 5 apartados, vamos a dejar para ello exactamente 2 minutos, es un ejercicio individual y en 2 minutos seguimos trabajando, a por ello. Bueno, vamos con el punto, decíamos que la conferencia eran ¿cuántos pasos hoy? 7, vamos con el paso número 2, el paso número 2 se llama apunta las 4 patas de tu éxito, apunta las 4 patas de tu éxito, dibuja como si fuera un taburete, una silla, le pones 4 patas y voy a dibujar cuáles son las 4 patas de mi éxito, ¿y qué son las 4 patas de tu éxito? Son los 4 talentos, los 4 dones, las 4 cosas en las que eres un absoluto crack, ¿se entiende? Para avanzar en la vida en contra de lo que nos llevan años diciendo, no necesitamos poner el foco en lo que se nos da mal, que también, necesitamos poner el foco especialmente en lo que se nos da muy bien, efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que le decimos a una persona, oye, dime 10 cosas en las que no seas competente y se pone cara de feliz, pone cara de ufano, saca el boli así y dice, ¿solo 10? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿Verdad? Y le dices a una persona, oye, dime 3 cosas en las que seas un genio y te dice, bueno, yo creo que quizá, posiblemente, si me lo currase, currara o currase lo suficiente, ¿verdad? O sea, una cosa así como, y nos da pánico decir en qué somos buenos, bueno, pues ya basta. Hoy vamos a escribir cuáles son las 4 patas de nuestro éxito y os voy a explicar por qué es importante con una metáfora para que no se nos olvide nunca. Cuando estamos en lo alto de una montaña o hay un precipicio, sois capaces, mire, imaginaros que esto es un precipicio, ¿seríais capaces si aquí hubiera 800 metros de caída de estar aquí? ¿Haríais así? ¿Sí o no? Nadie lo haría, ¿verdad? Bueno, salvo que alguien tenga instintos suicidas, pero no sé, si alguien lo, en fin, con medios en satén no lo haríais, ¿verdad? Pero ahora imaginaros que llegas a ese mismo precipicio, lo estáis visualizando, y hay una barandilla, es una barandilla firmemente asida, fuertemente anclada al suelo, está allí, la mueves así y tal, entonces, ¿serías capaces si aquí está la barandilla y hacer así? Sí. Sí, bueno, la mayoría sí seríamos capaces, ¿por qué? Porque sabemos que hay una barandilla a la que en caso de que pase algo podemos, ¿qué? Agarrarnos. Bueno, pues nuestros dones y nuestros talentos son la barandilla que nos permite asomarnos a las áreas que tenemos que mejorar en nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Que si yo no tengo barandilla y me asomo a un área en el que tengo que mejorar en mi vida, me da vértigo, ¿por qué? Porque creo que me voy a caer, porque digo, tengo que mejorar el ahorro, porque digo, tengo que mejorar mis habilidades, porque digo, tengo que... Pero claro, todos y cada uno de nosotros tenemos que mejorar en muchísimas cosas, cada uno de nosotros tiene uno o varios precipicios, como ya os habéis dado cuenta, ¿sí o no? Alguno está pensando, mi pareja o mi hermano más. Bueno, en general, todos tenemos precipicios a los que asomarnos. La única manera de asomarte y la única manera de no caerte es teniendo barandilla. ¿Y cuál es la barandilla? Tus dones y tus talentos, aquellas cosas en las que eres indudablemente una persona que es un absoluto crack. Y cada uno de nosotros tenemos varios. Yo la propuesta que os hago ahora para trabajar es que tengamos esas cuatro cualidades, esos cuatro talentos claros. ¿Por qué? Porque nos vamos a agarrar a ellos para avanzar en la vida. Resulta muy complicado avanzar en la vida cuando no tenemos algo a lo que agarrarnos. ¿Se comprende esto? ¿Sí o no? El problema es que no lo sabemos. Entonces, cuando llegamos al precipicio no queremos, vamos, es que ni queremos asomarnos, nos vamos directamente. Pero a veces hay que asomarse al precipicio. No pasa nada si está una barandilla en la que podemos agarrarnos. Así que escribe ahora cuatro cosas en las que seas absolutamente bueno, que van a ser las cuatro patas de tu éxito o las cuatro patas del taburete de tu vida en el que te vas a sentar a alcanzar el éxito. A por ello. ¿Cuando dices cuatro cosas se refiere a cuatro características? A cuatro habilidades, a cuatro competencias, a cuatro, sí, cuatro habilidades o cuatro competencias a las que digas yo en esto soy verdaderamente buena. ¿Soy creativo o soy perfecto haciendo encaje de bolillos? ¿Podrían ser las dos? Claro, son cosas, si tú eres muy bueno haciendo encaje de bolillos, probablemente puedas montar algo alrededor del encaje de bolillos que te va a dar dinero que te va a permitir apalancarte para mejorar otras cosas en tu vida o que te va a permitir ser una persona profundamente feliz siendo muy buena haciendo eso y que te va a permitir acceder a otras cosas en la vida. Observarlo, que la mayoría de las personas a las que admiráis por algo son muy buenas en una o dos cosas, ¿os habéis dado cuenta de esto? Y un desastre en todo lo demás. En realidad es como somos todos, no pasa nada, ni siquiera tiene nada de singular, pero cada uno de nosotros somos muy buenos en unas poquillas de cosas y lo que marca la diferencia es que sepamos en qué somos buenos y que lo utilicemos para apalancarnos. ¿Todo el mundo entiende la palanca? ¿Lo que es una palanca? Una palanca sirve para mover mucho con poco. ¿Sí o no? Bueno, pues utilizamos nuestros dones y nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras competencias, lo que queráis, pero algo que tú digas yo con esto me voy a apalancar, con esto voy a mover mucho con poco. Es algo que siempre está ahí. Que nadie puede poner en duda. Es algo que aunque alguien te diga oye, tú en esto no... Tú le mirarías y dirías cosa más rara, no sé por qué no lo ve. ¿Lo vemos sí o no? Necesitamos tener claro aquello en lo que somos buenos, buenas. A trabajar. Cuatro cositas. A por ello. Mirad, hay algo que no sé por qué estamos confundidos desde mi punto de vista en nuestra sociedad y es que pensamos que cuando nosotros brillamos le quitamos el brillo a otras personas. Es exactamente al revés. Solo cuando cada uno de nosotros brilla, le da permiso indirecto a los seres humanos que tiene alrededor para que también brillen. Si hay alguien a tu alrededor que se cree que brilla menos porque tú brillas, el problema lo tiene esa persona, no lo tienes tú. Yo creo que hay dos maneras de estropearnos la vida. Una es pensando que somos mejores que otros y otra es pensando que somos peores que otros. Las dos nos la estropean, pero si tenéis que quedaros con una, ya sabéis con cuál. Porque definitivamente por brillar poco no nos quedemos con ninguna. Entendedme, pero que a veces yo creo que estamos confundidos con la idea de que yo voy a brillar menos para no apocar a mi compañero de trabajo, para no hacer que mi hermano, mi hermana, mi primo, mi prima, mi amigo, mi amiga parezca menos. No pasa nada porque brillemos. Cuando tú brillas le estás dando permiso a otros seres humanos para que brillen. O no te sientes tú inspirado a brillar cuando estás al lado de una persona que está feliz y que está haciendo lo que verdaderamente ha venido a hacer a este mundo. ¿Sí o no? Cuando no te sientes inspirado a brillar es cuando estás al lado de alguien que no está brillando. Porque al final los seres humanos tendemos a hacer lo que hacen los seres humanos alrededor nuestro. Si alguien quiere investigar sobre esto que busque este concepto que son las neuronas espejo. ¿Lo conocéis? Si no, googlearlo e investigar sobre ello. Los seres humanos tenemos tendencia a hacer lo que hacen los que están alrededor nuestro. Luego, si tú brillas le estás dando permiso a los demás para que brillen. Así que si tienes hijos brilla para que ellos brillen. Si tienes compañeros de trabajo brilla todo lo que puedas para que ellos brillen. ¿Se comprende la idea? Así que que no nos vuelva a dar vergüenza nunca jamás decir aquello en lo que nosotros seamos buenos. Si el otro está dispuesto a hacer el camino que lo haga y si no, no pasa nada porque lo va a acabar haciendo en algún momento antes o después. Pero tú brilla, brilla todo lo que puedas. Estoy deseando ver tu luz porque eso nos hace mejores. Me he puesto un poco eclesiástico, perdonadme. Me dan estas cosas a veces. ¿Por qué esa tendencia tan rara del ser humano de parecerse a las cinco personas con las cuales se rodea? Dice, ¿Por qué esa tendencia tan rara del ser humano de parecerse a las cinco personas con las que más se rodea? Hay un montón de estudios como sabéis que hablan de esto que dice que la media de tus ingresos, hoy que hablamos de dinero, será la media ponderada de las cinco personas con las que más hablas, que la manera de actitud o las actitudes que tienes será aproximadamente la media de las cinco personas con las que más te relacionas. No lo sé. Hay veces que no sé responder a la pregunta por qué pero me gusta más la pregunta para qué y ante la pregunta para qué voy a brillar la respuesta es para que otros también brillen. No, a eso no te puedo responder, lo siento. Bueno, está bonito, la vida es un gran misterio. Yo no sé tú, yo no entiendo casi nada. Si somos sinceros, piénsalo, tu riñón está funcionando ahora y tú no has hecho nada. Ala, explícame eso. ¿Verdad? Hoy ha llovido y tú no has hecho nada. Ala, explícame eso. Vamos, yo empiezo así, o sea, te subes en la bici y funciona y yo no sé nada de mecánica pero va y funciona, es brutal, es que no entiendo nada. Yo creo que en realidad asumir públicamente e internamente que uno no entiende nada es un paso adelante importante en la vida, ¿verdad? Porque te pone en una posición de humildad. Bueno, se ha acabado el Sergio Eclesiástico hoy, que no sé por qué tengo este rollo hoy subido. Vamos con el paso número tres. ¿Para qué quieres el dinero? No vas a mejorar tu situación económica a menos de que tengas claridad de para qué quieres mejorar tu situación económica. Y la mayoría de nosotros lo formulamos en negativo. Permitidme que os explique esto. ¿Para qué quieres el dinero? Porque no quiero volver a ver al casposo de mi jefe. La has liado. Estás condenándote a ver a ese señor hasta que... ¿Me explico? Porque hoy sabemos que materializamos en el plano de lo físico aquello en lo que más pensamos, tanto si lo deseamos como si no lo deseamos. Así que cada vez que tú expresas en negativo un deseo, lo que estás haciendo es afianzando aquello que tú no deseas. Así que cuando te pregunten ¿para qué quieres el dinero? No puedes decirlo en negativo. No puedes decir para no madrugar, porque entonces seguirás ¿qué? Madrugando. No puedes decir para no volver a ver a mi jefe, porque entonces ¿a quién seguirás viendo? A tu jefe. Y así sucesivamente. Escribe 10 motivos por los que quieras mejorar tu situación económica. 10 cosas que te den alegría de vivir para ver más a no sé quién, para desarrollar esta actividad, para contribuir con esta causa noble con la que me siento comprometido y con la que creo que el mundo debería avanzar. Para lo que a ti te dé la gana. Para lo que te dé la gana. Dejadme que os dé una pequeña recomendación. Si las 10 cosas son para ti no funcionará. Si las 10 cosas son para los demás tampoco funcionará. Ha de haber un equilibrio. Claro. Si yo digo ¿para qué quiero el dinero? Para comprarme el cochazo, comprarme la mejor camisa, comprarme el mejor restaurante y no sé qué y tal. Hostia, es que no me puedo ir bien en la vida. Pero si en el otro extremo las 10 cosas que pongo las pongo para los demás para salvar las focas del Ártico, para evitar el deshielo de los polos, para evitar que talen los árboles del mundo, para quitar la contaminación. Hostia, al final es como raro. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber cosas para ti y cosas para los demás. ¿Se entiende? Así que 10 razones por las que quieras mejorar tu situación económica. Bueno amigos, vamos con el punto número 4. El punto número 4 son creencias al respecto del dinero. Necesitas tener claridad al respecto de cuáles son tus creencias con respecto al dinero. ¿Por qué? Porque en las creencias está la base de todos los resultados que obtienes en la vida. ¿Qué son las creencias? Son las ideas clave que ya no pones en tela de juicio y que das por hecho porque te han acompañado siempre. De vez en cuando necesitaríamos hacer como una especie de mudanza de creencias o como por lo menos de examen de creencias. Como decir, oye, estas creencias me siguen funcionando. Vamos a ver lo que es una creencia con una metáfora para que todo el mundo lo entienda bien. Fijaros, los elefantes cuando son chiquititos y están en los circos les atan con un cordelito para que no se escapen. Como el elefante es chiquitito y el cordel es fuerte pues el elefante empieza a tirar y se hace daño en el cuello. Como se hace daño en el cuello genera una creencia que en su momento es funcional. Es una creencia positiva. Es como siga tirando del cordel me voy a dañar el cuello y me voy a acabar muriendo. Entonces el elefante instaura una creencia que en su momento funciona. De hecho, yo creo que otra cosa que es importante saber es que todas las creencias en origen son positivas. No existe ni una sola creencia en origen que en origen no tuviera su sentido y no tuviera su razón. Todas son funcionales. ¿Qué es lo que pasa? Que el elefante crece y sigue en el circo con un cordelito. El elefante simplemente con que dijera me voy a tomar una caña aquí al lado y me largo se podría salir y rompería el cordel y ya está y se marcharía y nadie podría pararle. Pero está anclado en la creencia de hace muchos años de que si tira se va a seguir haciendo daño en el cuello. La pregunta que yo os invito a formularos es ¿cuántas creencias tenemos de cuando éramos elefantes chiquititos que ya no son funcionales y que nos están haciendo daño? Y con respecto al mundo del dinero hay muchísimas. No vamos a hacer aquí el ejercicio porque para hacer todo el ejercicio completo lo hacemos en el seminario de ir con abundancia son casi dos horas. Pero os voy a invitar os voy a pasar deberes para que hagáis en casa si alguien quiere venir al seminario lo haremos pero si no podéis hacerlo vosotros en casa para ver cómo descubrimos cuáles son las creencias. Lo primero que tenemos que saber es qué escuchábamos con respecto al mundo del dinero cuando éramos pequeños. Qué frases se escuchaban en casa. Qué frases decían tus padres tus abuelos tus tíos tus tutores no sé con quien te hubieras creado. Qué decían tus profesores qué decían tus vecinos en el barrio. Qué escuchabas qué palabras se decían. Lo siguiente que tienes que hacer es escribir qué veías con respecto al dinero. No qué escuchabas ahora es qué veías qué hacían tus padres tus tutores en tu barrio en tus grupos primarios en no sé donde tú sea que te hayas criado y durante toda la infancia y juventud exactamente igual. Es decir porque ahí es donde se forjan la mayoría de nuestras creencias. Lamentablemente muchos no hemos cambiado todavía las creencias de cuando éramos jóvenes y la consecuencia natural de eso es que te generas una creencia como el elefante cuando eres pequeño y sigues viviendo con ella toda la vida. La propuesta que yo te hago es que revises si esas creencias hoy en día son funcionales o no. La propuesta que te hago es que digas oye yo ya soy un elefante y soy mayor ¿me interesa estar en el circo? Punto uno y punto dos si me quiero ir del circo si tiro romperé el cordel eso es lo que quiero que te plantees que digas oye esta creencia ahora me interesa ¿es funcional para mis nuevos objetivos de vida? ¿es funcional para el ser humano que soy y que merezco ser y que merezco convertirme mañana? Si es funcional quédatela habrá muchas que serán funcionales por cierto pero habrá algunas que serán un verdadero drama para los objetivos que tienes hoy en día y la persona que no revisa creencias se queda anquilosada en el pasado así que lo primero hemos dicho lo que escuchábamos lo segundo lo que y lo tercero son incidentes específicos al respecto del dinero es decir ¿qué cosas concretas pasaron con respecto al mundo del dinero en tu vida? normalmente cada uno de nosotros tiene varios 2, 3, 4, 5 incidentes específicos que marcaron algo no pues a mi padre no sé qué a mi madre no sé cuánto mi primer sueldo pasó aquello mi primera empresa no sé qué le pasó cada uno de nosotros tiene como incidentes específicos que marcan bueno pues las creencias que se han generado claro si en tu primer sueldo en tu primera empresa te pasa algo muy fuerte lo fácil es que te generes una creencia que además es lógico y además es que hasta posiblemente siga siendo funcional entendedme pero yo lo que quiero es que hagas el ejercicio de verdad el ejercicio de conciencia el ejercicio de revisarlo y para así una versión rápida de este ejercicio lo que os pido es que escribáis todo lo que os salga en estos 3 bloques y que a continuación escribas os estoy resumiendo toda la metodología pero el que quiera que lo pueda hacer en su casa que escriba cuáles son esas creencias y el último paso sería escribir una creencia en positivo contraria a aquella negativa que tienes para empezar a trabajar sobre esa ¿me he explicado? si tú dices ganar dinero para ganar dinero necesito esforzarme mucho ¿tú piensas que esa es una creencia positiva o negativa? negativa es negativísima porque si tienes esa creencia no habrá manera humana de que llegue un euro a tu cuenta bancaria si no te has esforzado ¿lo entendemos? toda la realidad se genera en la mente y las creencias son como el set de ideas con las cuales nosotros nos movemos por el mundo así que si tienes una creencia que es yo no puedo ganar dinero sin esfuerzo o el dinero cuesta mucho esfuerzo ganarlo siempre vas a ganar dinero con esfuerzo así que la creencia positiva opuesta sería algo así como consigo ingresar dinero de manera fácil y grácil no sé que cada uno ponga lo que quiera pero entendedme como una creencia positiva que contrarreste esta ¿me he explicado? ¿sí o no? este es el ejercicio que os invito a que hagáis en casa un ejercicio interesantísimo y que aporta unos resultados impresionantes bueno siguiente vamos a por a por el punto número el punto número 5 es tener claras las cifras tener claras las cifras necesitas tener dos cifras claras la primera es tu cifra de colchón de tranquilidad necesitas tener clara tu cifra de colchón de tranquilidad oye para mí un colchón de tranquilidad es y lo vas a poner y las siguientes necesitas tener clara tu cifra de independencia financiera es decir ¿qué cifra de patrimonio de dinero de acciones de empresas no sé lo que a ti te dé la gana pero ¿cuál es tu tu cifra finish? o sea tu cifra de decir esa es mi meta ¿me he explicado? no si tú si tú eres independiente financieramente es porque tienes una serie de activos que te dan ¿qué cada mes? ingresos pasivos ¿esto todo el mundo lo entiende? hay mil tipos de activos un piso un libro que te renta royalties una máquina de vending en la calle una empresa en la que tú no estás todos los días los derechos de una cartera de seguros o de no sé qué sanitario se me ocurren 50.000 maneras la que a ti te dé la gana pero tú necesitas tener un patrimonio una serie de activos que cada mes o cada año te den una serie de ingresos pasivos lo que yo te digo es cuánto vale ese patrimonio cuánto vale ese dinero a lo mejor es dinero que tienes en casa en el banco y que te dan un interés lo que a ti te dé la gana yo no me voy a meter en eso en esta conferencia pero tú tienes que tener clara cuál es esa cifra ¿me he explicado ahora? ¿sí o no? si no tienes claro cuál es el objetivo no puedes llegar nunca a él esto parece ¿tiene sentido? ¿sí o no? sí oye me voy de vacaciones ¿y a dónde vas? no sé pero me quiero ir de vacaciones ya pero es que cuando llegues al aeropuerto tendrás que saber qué avión coges tendrás que ir a algún sitio bueno pues estamos en una conferencia de siete pasos para la independencia financiera yo lo que te digo es lo primero que necesitas saber es cuál es tu cifra finish o sea a qué cifra te estás queriendo aproximar y te vamos a dejar para ello un par de minutos para que digas cuál es mi cifra de lo primero que os he pedido es el y lo segundo es la cifra de independencia financiera ¿cuánto valen los activos que me rentan x ingresos pasivos a final de año? ¿todo el mundo lo entiende esto? ¿sí o no? a final de año sí a final de mes pero óptimamente a final de año a trabajar bueno el punto número seis necesitas planear tu ruta de aprendizaje ¿y qué es tu ruta de aprendizaje? es planear por qué caminos vas a ir para aprender ¿qué? necesitas aprender ¿no os parece sospechoso bueno es que hemos hablado de esto tantas veces que ya me aburro hasta a mí mismo de contarlo ¿no os parece sospechoso que no haya nada de inteligencia financiera ni de temas de salud en la mayoría de los planes educativos? y definitivamente cuando hay es una cosa como residual es decir nos pasamos muchísimos años estudiando y en ningún sitio nos enseñan estas cosas ¿no os parece raro? ¿sí o no? nos pasamos años y años estudiando y nadie nos habla de lo más importante que tenemos que cuidar en nuestra vida que es nuestra salud a mí me parece rarísimo así que yo os invito a que planeéis vuestra ruta de aprendizaje para educaros a vosotros mismos para aprender para formaros con respecto al tema de hoy entiendo que si estáis aquí es que os interesa para aprender sobre temas de inteligencia financiera ¿y qué vas a hacer? si no sabes por dónde empezar pues haz como si supieras pero escríbete ahí cuál es tu ruta de aprendizaje mira me voy a apuntar a este curso me voy a leer este libro voy a hablar con no sé quién voy a contratar este servicio de asesoramiento no sé cada persona tendrá un caso diferente pero planeate tu ruta de aprendizaje mi ruta de aprendizaje va a tener estos pasos es decir voy a aprender gracias a estas acciones porque necesitas convertirte en tu propio ministro de educación cada uno de nosotros debería ser siempre su propio ministro de educación nunca deberíamos delegar nuestra formación en manos de nadie entendiendo por ello que cada uno debería liderar su propio proceso de aprendizaje lógicamente siempre aprendemos con otras personas entendedme y siempre aprendemos gracias a la generosidad de otras personas que comparten lo que saben con nosotros pero creo que me ha explicado que tú seas la persona que lidera ese proceso de aprendizaje así que escribe esa ruta qué caminos va a tener qué pueblos va a tener qué paradas va a tener bueno lo voy a poner fácil básicamente hay cuatro familias de inversión en las que os podéis especializar la primera de ellas son empresas es decir la manera más rápida y más fácil entendiendo por fácil no fácil de que vaya a ser para el día de mañana porque en España como sabéis el 85% de los proyectos emprendedores fracasan antes de cuánto tiempo de cinco años antes de cinco años el 85% de los proyectos han fracasado es decir que la tasa de muerte empresarial es altísima sin embargo sigue siendo la manera más rápida y más fácil de acceder a mejorar tu situación económica así que la primera de las cuatro familias en las que puedes especializarte es en empresas en montar proyectos en convertirte en una persona emprendedora y en aprender para ser una persona emprendedora la segunda familia de inversión digamos que hay son los inmuebles hay una tercera familia que son los activos financieros todo lo que tenga que ver con bolsa con futuros con derivados y toda la pesca y hay una cuarta que es la propiedad intelectual todos los activos de propiedad intelectual libros videocursos no sé todo lo que se os pueda ocurrir que tenga que ver con el conocimiento así que una buena idea sería decir oye en cuál de estas familias me quiere empresas inmuebles activos financieros y propiedad intelectual todo lo que tenga que ver con vender u ofrecer o empaquetar conocimiento entonces tú tienes que decir oye dentro de esto a mí que me apetece y luego dentro de cada familia tendrás que ver por donde te apetece tirar más ¿se comprende? y empezar a establecer una ruta para aprender en ese sentido ¿pueden ser varias? pueden ser varias lo que pasa es que hay algo que hoy en día sabemos y es que cuando los seres humanos cogemos foco materializamos antes los resultados el día tiene 24 horas yo no sé a vosotros pero a mí el 99,9 periódico de los días me sabe a poco ¿no? como que da la noche y dices ya ¿verdad? ¿no? como que uy entonces fíjate que da la noche y nos sabe a poco imagínate si en vez de un proyecto tienes siete o sea por lo menos arranca uno tenlo funcionando y cuando esté funcionando montas otro o sea puede ser una emprendedora en serie que los hay pero los emprendedores en serie en cada momento están focalizados en un solo proyecto normalmente bueno y el punto número dime ¿estás comentando el tema de los emprendedores? sí ¿qué porcentaje más o menos se ha mantenido en los últimos años ¿ha cambiado ahora? no te sé responder a eso con exactitud mi punto de vista pero es un punto de vista es que creo que ha ido a más porque como se ha lanzado muchísima gente en horda a emprender que en realidad no querían emprender sino que lo han hecho porque no les ha quedado más remedio o creían que no les quedaba más remedio creo que el fracaso ha sido superior pero es un punto de vista no tengo ningún dato que lo avale es una impresión de estar en la calle yo creo que la pregunta genial que nos podría mira ¿sabéis esto que dice? la persona inteligente es la que tiene buenas respuestas y la pregunta sabia es la que tiene la persona sabia es la que tiene buenas preguntas yo creo que la buena pregunta que podríamos hacernos es ¿cómo hago yo para estar en el 15%? ¿vemos la idea? es decir aprender a formularnos siempre preguntas que nos hagan avanzar y en ese sentido te diría la mayoría de los emprendedores fracasan porque saben de su área de emprendimiento pero no saben de emprender ¿me he explicado? para tú montar una fábrica de sillas necesitas saberlo todo sobre las sillas las tapicerías las patas y la madera pero además necesitas de emprender necesitas saber de dinero de marketing de ventas de gestión empresarial de gestión de equipos de liderazgo y de todo esto el motivo por el que la mayoría de los emprendedores fracasan desde mi punto de vista hay muchos pero uno importante es porque solo saben de su área de emprendimiento ¿os parece que tiene sentido esto? ¿sí o no? dicen yo sé mucho de camisas ya pero con saber de camisas no basta yo lo sé todo del diseño gráfico lamentablemente puedes ser el mayor genio del diseño gráfico y puedes montar una empresa y darte un golpe morrocotudo no sé si había una pregunta ¿me ha parecido? dale no, que lo que yo veo también a veces es que no podemos saber de todo o sea, ¿por qué no contratar a profesionales que te ayuden en esas partes que no saben, ¿no? correcto eso está muy bien pensado y de hecho una de las claves hoy no la trataremos para que te vaya bien en la vida es rodearte de gente que sea más lista que tú a mí me encanta estar rodeado de verdad os lo prometo yo trato de estar siempre rodeado de los mejores profesionales que puedo y de lo mejor que está a mi alcance para rodearme pero también te digo una cosa hay un momento en la vida en el que hay que aprender y un emprendedor tiene que ser una persona que tenga un océano de sabiduría con un milímetro de profundidad yo no tengo por qué saber todo sobre los vídeos pero cuando hablo con la persona que nos ayuda tengo que ser capaz de mantener una conversación y saber un poco de eso y cuando hablo con el gestor tengo que entender el IVA y el IRPF y cuando hablo con la persona de marketing tengo que saber un poquito de diseño ¿se entiende? eso no significa que me sepa el último programa y la última actualización del programa de diseño pero tengo que tener la mente estructurada con respecto a eso por eso el camino de emprendedor es tan apasionante porque te obliga si te lo tomas en serio a dar la mejor versión de ti mismo cada día es un camino apasionante de aprendizaje dice tienes que estar muy convencido para dice yo emprendí un proyecto hace 15 años y seguimos vivos genial eres del 15% enhorabuena ah perdón perdón dale el tema es eso que inicialmente lo estoy comentando por ejemplo el fin de química lo de San Javier el tema de un banco el tema comercial en un instituto tiene una serie de carencias importantes si tú crees que por conocer un tema perfectamente técnicamente va a ser sencillo y luego cuando sale fuera te interesa de lo que ya hay algo que necesitamos saber y es que necesitamos aprender si queremos salir adelante en la vida y necesitamos saber de qué áreas mirad como estamos hablando de emprendedores todo el rato mirad para los que queréis ser emprendedores pero no ahora os cuento el seminario pero dejadme que os cuente una cosa que os puede interesar hay siete áreas que todos los emprendedores de éxito conocen la primera es que saben a qué dedicarse la segunda es que saben gestionar bien su tiempo la tercera la tenéis ahí es que saben gestionar bien su dinero la cuarta es que gestionan bien su energía entendiendo por energía su salud en el plano físico en el plano emocional y en el plano intelectual y en el plano espiritual el quinto punto que todos los emprendedores de éxito conocen es que saben de marketing y de ventas el sexto punto es que saben de modelos de negocio y el último es que saben de liderazgo entendiendo por liderazgo que saben generar sistemas y saben delegar a otros parte de esos sistemas esto después de años investigando qué tienen los emprendedores de éxito hay gente que le gusta el fútbol el badminton o los cromos a mí lo que me gusta es ver a personas de éxito establecer patrones y meterlos en programas formativos y después de haber analizado muchísimos casos de emprendedores yo lo que he visto es que estas son las siete áreas que los emprendedores de éxito tanto si lo saben como si no lo saben son las que conocen así que para los que queréis emprender aquí tenéis tanto si venís al seminario como si no un buen punto de partida es decir me voy a convertir en un experto en todas estas áreas dime y voy contigo allí no me olvido de ti si me permitís yo arrancaría en comercial y venta y en marketing y arrancaría en sistemas y liderazgo yo después de mi trayectoria personal después de haber asesorado muchísimos proyectos y negocios yo creo que son las dos áreas fundamentales comercial y venta y sistemas y liderazgo sin esas dos cosas estás perdida pero claro sin modelos de negocio también estás perdido y si no sabes gestionar bien tu tiempo y tu agenda estás perdido pero estás un poco menos perdido mientras entren las ventas y mientras tengas todo bien organizado y tu líderes el proyecto estás perdido pero no tan perdido ¿tenemos la idea? si no te puedes perder un poco más por allí háblanos alto por favor dale de sacarlas adelante a la par si de tenerlas si de tenerlas si de tenerlas no de sacarlas adelante a la vez mira cuando uno analiza biografías o habla con personas cercanas que hayan tenido éxito en el mundo de los negocios si lo observas mira por ejemplo el de Virgin me viene a la cabeza así con lo que me cuentas el Richard Branson ¿conocéis? ahí leeros la biografía que ha publicado recientemente es absolutamente inspiradora arrancó Virgin en discos y luego montó Virgin en aviones y ahora tiene 250-260 Virgin pero no arranca 23 Virgin a la vez arranca un Virgin y cuando tiene uno montado arranca el siguiente ¿lo vemos? pero no dijo voy a montar una empresa de aviones y de discos a la vez mientras iba en el avión escuchaba el siguiente disco a ver si le gustaba para publicarlo primero le fue muy bien en los discos y cuando le fue muy bien en la industria de la música se fue a la industria del transporte claro habría que analizar mucho ahí en general yo puedo hablar aquí de principios generales luego ya cada uno pero en general el foco ayuda a que los proyectos salgan adelante cuanto menos foco mira si tú solo tuvieras una tú podrías estudiar todo sobre ese sector podrías ver qué están haciendo en otros países podrías dedicarte a publicitarlo y a comercializarlo quizá más intensivamente de lo que lo haces ahora mientras que si tienes cuatro pues al final ¿a qué le dedicas? los lunes a una los martes a otra o sea al final tú fíjate que para que de todas maneras dice maestro ¿qué es la verdad? dice lo que funciona o sea que si a ti te funciona yo encantado pero yo también lo pienso yo también lo pienso es que son dos cosas diferentes para mí el emprendedor es la persona que le gusta arrancar el proyecto y empresario es la persona que gestiona el proyecto de hecho hay emprendedores que no son buenos empresarios y empresarios que son excelentes empresarios y de emprendedores les falta mucho recorrido también hay otro problema añadido en España y es que como no se puede decir la palabra empresario porque te echan piedras pues ahora por fin hemos encontrado una especie como de sinónimo así como que medio vale para todo y entonces en vez de empresario decimos emprendedor que es como una especie de tío en chanclas que no le molesta a nadie mientras que bueno es un poco así ¿sí o no? claro bueno es un poco así mientras que en realidad todo emprendedor al que le vaya bien antes o después se acabará convirtiendo en un empresario pero es como que la figura del empresario por un montón de motivos históricos en España pues es como que cae mal ¿no? porque es como que yo conozco muy poca gente que diga yo quiero ser empresaria ¿habéis escuchado eso alguna vez? yo quiero ser médico quiero ser bombero o quiero ser escritor lo escucho toda la semana yo quiero ser empresario incluso yo que dirijo un máster de emprendedores lo escucho poco así que yo creo que esta razón también está añadida bueno es que ser emprendedor es una apuesta de vida es como ser rockero ¿sabes? si te haces rockero tienes que tomar whisky a palo seco tener la voz cazallera y dormir cada noche en un camión diferente ¿no? de gira pues ser emprendedor pues es lo suyo tienes que aprender de marketing te metes en jaleos es que es como un estilo de vida bueno seguimos punto número punto número 7 a este punto le vamos a llamar empieza a contarte verdad empieza a contarte verdad nosotros en el sistema de vivir con abundancia proponemos 14 ejercicios para que te cuentes verdad pero aquí hoy vamos a hacer uno de ellos solamente uno de los 14 ¿vale? y el ejercicio son todos ejercicios para que tomes conciencia de cuál es tu situación real cuál es tu comportamiento cuál es tu actitud y cuáles son tus resultados al respecto del dinero pero hoy vamos a hacer uno que me encanta porque yo he visto a gente llorar con esto pero es un ejercicio delicioso ¿no? en el fondo literal ¿eh? en el seminario he visto a gente con lágrimas en los ojos con este ejercicio es un ejercicio súper sencillo por un lado calculas cuánto has ganado en tu vida neto dices pues mira yo en el 2004 más o menos ¿eh? yo en el 2004 gané esto más o menos en el 2005 grosso modo esto en el 2006 grosso modo etcétera así toda tu vida laboral entonces vas año por año y lo vas poniendo hacerlo rápido ¿vale? para no liarnos y vas poniendo año por año y las cifras y al final lo sumas y luego en una columna al lado dices ¿cuánto he conservado? es un ejercicio es un ejercicio es de una es de una belleza veo cantidad de mirar el cuerpo como habla veo cantidad de personas haciendo así diciendo no way no lo harés bueno es un ejercicio bonito es uno de los 14 del sistema de ir con abundancia pero me encantaría que por lo menos de manera así rápida para entrar en calor lo hiciéramos en una columna pones todo lo que has ganado y en otra todo lo que has conservado a trabajar dos minutos para ello súper rápido ¿vale? bueno amigos y amigas vamos a hacer lo siguiente y es vamos a apuntar que hemos aprendido durante la jornada de hoy vamos a apuntar tres ideas y un compromiso tres ideas y un compromiso vamos a por ello amigos y amigas todas aquellas personas que quieran saber más tenemos tres productos ¿me dejáis un minuto que os lo cuente para los que quieran saber más? tres productos el primero el seminario vivir sin jefe hemos sacado nuevo a Publi ¿os gusta? ¿a que está más bonita que la que he tenido? bueno el seminario vivir sin jefe un sistema de siete pasos los hemos comentado antes así que no insistiré de siete pasos para aquellas personas que quieran emprender haremos un recorrido por cada una de estas áreas y os llevaréis plantillas para aplicar en vuestras vidas para cada una de estas áreas es decir súper bajado a tierra y para que lo puedas implementar el lunes si alguien está buscando un seminario de venir a bailar la conga dar tres saltos y pensar que se va a hacer rico el lunes se ha equivocado si alguien viene con ganas de un seminario que le dé un plan de trabajo para los próximos meses literalmente un plan de trabajo para los próximos meses que le dé lecturas para los próximos meses y que le dé la manera de implementar todo esto en la realidad este es su seminario el precio son 597 euros y hoy la oferta que tenemos para las personas que se apunten aquí es de 350 euros con un invitado gratis y con garantía total y absoluta de evolución como todo lo que hacemos en el instituto pensamiento positivo para aquellas personas que quizá os interese más que hayáis venido hoy con el tema de independencia financiera tenemos el seminario vivir con abundancia un seminario que mezcla las leyes espirituales de la existencia una parte muy espiritual es decir cuáles son las leyes que rigen este mundo y las 30 maneras de implementarlas en tu día a día un sistema con 30 acciones concretas para implementar estas leyes en tu día a día y el domingo de lo que hablaremos será de independencia financiera haremos los 14 ejercicios que os he comentado antes de análisis estableceremos un plan para empezar a caminar en tu independencia financiera y te llevarás tres herramientas el balance el control de ingresos y gastos y el presupuesto y la manera de llevarlas a cabo en tu día a día vuelvo a decir lo mismo de antes es un seminario que te va a dar mucho trabajo los próximos años y te damos también las lecturas y las películas que te acompañan en ese proceso son dos días y medio intensísimos 597 euros con garantía total de devolución y las personas que se apunten hoy 350 con un invitado gratis si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas uno suscríbete a nuestro canal de youtube pensamiento positivo uno dos compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales y tres visita pensamiento positivo punto org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando pensamientopositivo punto org que nos ha ile para recibir de correo y la información de que nos va a